¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de resumen de noticias del día. Vamos con la información y la fiscal del equipo especial del caso Lavallato, Milagro Salazar, solicitó al poder judicial que se dicte treinta y seis meses de prisión preventiva para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, al ex congresista José Luna Galvez, y para la exfuncionaria municipal Edil Giesel Segarra, quienes se encuentran cumpliendo impedimento de salida del país por el caso OAS. La fiscal del equipo especial Lavallato, Milagro Salazar, ha pedido al poder judicial que se dicte treinta y seis meses de prisión preventiva para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. Hay un dicho que es muy popular y muy conocido, ladrón crea todo de su misma condición, por ejemplo, ¿no es cierto? Para el ex congresista José Luna Galvez. Soy un empresario, pequeño empresario, emergente, un provinciano, que he sido empresario de ambulantes, y gracias a eso tengo éxito, y no quisiera que se me contamine con la política. Y para la ex funcionaria Edil Giesel Segarra. De cara a lo que se ve hoy en día, yo no puedo descartar nada. Tienen que separar la paja del trigo, todos no somos iguales. No hablo con el señor Castañeda desde el 2015, en que acabó mi asesoría, cuando terminó mi asesoría, que yo la di por concluida. Que se encuentran con impedimento de salida del país. Según la tesis fiscal, Luis Castañeda Lozio, habría recibido 480 mil dólares de la empresa OAS para su campaña a la Alcaldía de Lima en el año 2014. Además, se le atribuye la Comisión de los Presuntos Delitos de Lavado de Activos, Colusión Agravada y Asociación Ilícita para Delinquir en la modalidad de organización criminal. En tanto, José Luna Galvez, fundador del partido Podemos Perú, es investigado por lavado de activos y asociación ilícita. Mientras que Giselle Segarra, quien fue gerenta de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima, es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencia, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir. El Ministerio Público indica que existe peligro de fuga para Castañeda, porque ha mostrado resistencia a cumplir mandatos de la autoridad, tampoco tiene arraigo familiar ni laboral y ha traspasado el 66% de las acciones y derechos de su casa a uno de sus hijos. Además, su camioneta está a nombre de Martín Bustamante, hombre de confianza del ex burgo maestre. Precisamente, el pedido fiscal incluye declaraciones de Martín Bustamante, quien es el principal colaborador del caso. Según su confesión, Luis Castañeda le pidió no echar a Giselle Segarra ni a José Luna Galvez. Pura mentira, 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 mentira y la gente, el pueblo ya está harto de tanta mentira. Cabe destacar que Martín Bustamante reveló que la empresa brasileña OAS realizó aportes para la campaña de Luis Castañeda Lozio en el año 2014, en tres entregas que sumaron 480 mil dólares. Si bien el ofrecimiento era de medio millón de dólares, el colaborador indicó que los 20 mil dólares faltantes nunca se entregaron. La gestión más corrupta es la de Susana Villarán. No sé ni manejar una lavadora voy a estar lavando al tío. ¿No es verdad que investiguen? Informó César Martínez, Radio Santa Rosa. Y el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, anunció que desde el lunes 3 de febrero, el Poder Ejecutivo comenzará a reunirse con las agrupaciones políticas que tendrán presencia en el nuevo Congreso de la República para trabajar una agenda en común. Les comunico, les informo que ya en solamente el día de ayer que nos hemos contactado con los diferentes partidos políticos que van a tener representación en el próximo Congreso, ya tenemos día y hora de reunión de siete de las bancadas. Hay siete bancadas que vamos ya, cuatro, tenemos definido para el día lunes, acá el lunes 3 de febrero, y el día 4 estamos con tres bancadas ya confirmadas, ¿no? Entonces está faltando nada más la confirmación de dos partidos políticos porque tienen reuniones precisamente entre lunes y martes y ellos querían primero tener su reunión interna y luego ya definir. Es el partido de Acción Popular y de UPP, Unión por el Progreso, son los dos partidos que todavía no tenemos fecha y hora. Los otros siete partidos ya está definido esta reunión, lo que demuestra la voluntad de trabajar de manera conjunta en beneficio del país. ¿Qué temas vamos a hablar? Las agendas que tenemos y vamos a plantear y vamos a escuchar también las agendas de los partidos políticos para ver en qué coincidimos y en esas coincidencias comenzar a trabajar juntos. Por ejemplo, hay coincidencia de que tenemos que luchar contra la corrupción, se tiene que continuar y para eso siempre se necesita algún mecanismo legal para hacerlo. Vamos a trabajar en eso. Hay conciencia con todos. ¿La inmunidad parlamentaria? Vamos a trabajar. Nosotros tenemos una propuesta para que esta inmunidad sea corregida y no se convierta en impunidad. Entonces, también hemos escuchado que la mayoría de partidos políticos está de acuerdo. Vamos a hablar, terminar lo que ya se empezó con el anterior Congreso, que es la reforma política y la reforma del sistema de justicia. Tenemos que quizás ver algún tipo de normativa para fortalecer el crecimiento económico. Nosotros tenemos planes bastante ambiciosos para este año 2020, trabajando de la mano con gobiernos regionales y municipios. Este mes que acaba, el mes de enero, la inversión pública ha tenido, en comparación del año pasado, un crecimiento extraordinario. Es decir, las reuniones que venimos teniendo con los gobernadores y con los alcaldes desde inicios del año ya están dando su resultado. Se dan cuenta que cuando trabajamos juntos, potenciamos nuestro accionar y tenemos mejor resultados. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ha procesado al 99.43% las actas electorales de Lima y residentes del extranjero. Según los resultados, varios candidatos al Congreso de la República obtuvieron una alta votación, pero no obtendrían una curul en el Parlamento, debido a que su partido político no logró pasar la valla electoral del 5%. Hasta este jueves, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ha procesado al 99.43% las actas electorales de Lima y residentes en el extranjero. Según los resultados, varios candidatos al Congreso de la República obtuvieron una alta votación, pero no obtendrían una curul en el Parlamento debido a que su partido político no logró pasar la valla electoral del 5%. El candidato que encabezó la lista del Partido Popular Cristiano, Alberto Bengolea, obtuvo 123.688 votos, pese a que supera ampliamente a algunos que sí entrarán al Parlamento, como Enrique Fernández Chacón, del Frente Amplio, con 104.059 votos, Francisco Zagastegui del Partido Morado, con 82.070 votos, y Mónica Saavedra de Acción Popular, con 78.370 votos, Bengolea no obtendrá una curul porque su agrupación política no pasó la valla electoral. Otro de los candidatos que tampoco tendrán escaño en el hemiciclo es Renzo Reyardo, del Partido Político Perú Patria Segura, quien obtuvo 64.924 votos. De igual modo, el ex congresista Mauricio Mulder, del Partido Aprista Peruano, consiguió 56.014 votos, pero no ha sido reelegido. Cabe destacar, los otros candidatos al Congreso que no lograron un escaño son Beatriz Mejía, de Avanza País, con 38.049 votos, Julio Arbizu, de Juntos por el Perú, con 35.027 votos, Luis Solari, de Solidaridad Nacional, con 23.043 votos, Andrés Abelino Alcántara, de Democracia Directa, con 22.799 votos, Francisco Díaz Canseco, de Perú Nación, con 18.729 votos, e Isaac Humala Núñez, de Perú Libre, con 14.276 votos. Además, los postulantes que encabezaron las listas de sus partidos, pero obtuvieron menos votos, son los ex parlamentarios Carlos Torres Caro, de Vamos Perú, con 9.659 votos, y Juan Cheput, del Partido Contigo, con 9.185 votos, informó Estefany Uceda, para Radio Santa Rosa. Hoy Rosa María Palazzo se refirió sobre las elecciones congresales 2020, y señaló que el Partido Político Frente Popular Agrícola, Fía del Perú, FREPAP, fue la agrupación quien cumplió con la paridad de género. El grupo que más mujeres ha puesto en el Congreso, agárrate, el FREPAP. Sí, pues. ¿Ah? Y el grupo que que puso candidatas, eh, alternadas, fue el PPC, y lo ingresó. Y lo ingresó. Y lo ingresó. Y hasta aquí la información en Radio Santa Rosa, no olviden difundir todas estas informaciones a través de las redes sociales. Conmigo será hasta la próxima semana.